¡No, no! ¡No puede ser! ¡No es verdad! ¡Oh, Twilight! ¡Twilight! ¡El autobús por el campamento de Best Wizard en diez minutos! ¡Ay, no, 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 no! ¡No puedo creer que me quedé dormida! Tampoco yo. No es tu estilo. ¡Lo sé! ¡No tienes una alarma súper molesta! ¿Qué hace? Todo va a estar bien. Te ayudaremos. ¡Vamos a viajar al bosque! ¿Cuándo va a necesitar eso? Si fuéramos a ir a la luna, insistirían que llevara un vestido de noche. Nunca se sabe, querida. Solo me cambió de ropa. ¡Midnight Spargel! ¿Cómo es posible? Solset y yo te derrotamos en los Juegos de la Amistad. ¡Tú y tus amigas jamás podrán derrotarme! Midnight Spargel es parte de ti. Siempre estaré ahí, esperando en las sombras más oscuras de tu mente. ¡Voy a volver, Twilight! ¡Y esta vez no me detendré hasta tener toda la magia! ¡Oh, no! ¡Twilight, despierta! ¡No pararemos, Bobita! ¡No hemos llegado! Oye, ¿te sientes bien? No, estoy bien. ¡Ah, ya! ¡Nos divertiremos mucho! ¡Vamos a hacer malvaviscos, comer malvaviscos y dormir en almohadas de malvaviscos! ¡Sí, tal vez no haremos eso! ¡Tal vez ustedes no! ¡Atención, alumnos! Ya estamos cerca, pero antes de llegar, queremos decirles lo orgullosas que estamos de que hayan recaudado los fondos suficientes para esta excursión. Cuando teníamos su edad, creamos recuerdos hermosos en este bosque. Y sé que también lo harán ustedes. Ahora, ¿quién está emocionado por el campamento Everfree? ¡Atención, alumnos! Habrá una canción que hable de tu rampasión. Hoy es la elección, eso solo tú lo harás. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Únete a la leyenda de Everfree! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Únete a la leyenda de Everfree! My Little Pony, Equestria Girls. Algo grandioso harás con lo que aprendiste aquí. Vas a superar lo que no te sea feliz. Y al volver a casa verán todos al fin que eres parte de la leyenda de Everfree. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Únete a la leyenda de Everfree! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Únete a la leyenda de Everfree! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Únete a la leyenda de Everfree! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Únete a la leyenda de Everfree! 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 ¿Sabes que aquí nos darán comida y tiendas, verdad? ¡Sí! Aún así recolectaré. ¡Ay! Yo solo me vengo a relajar. El último año ha sido demasiado pesado para mi gusto. ¡Ya sé! Enfrentaremos a tres sirenas que intentaron hipnotizarnos con su canto, una escuela rival demasiado competitiva y dos amigas demoníacas. ¡Ah! ¡Sin ofender! ¡Para nada! Te acostumbrarás. ¡Sí! ¡La escuela Canterlot se ha convertido en un imán de magia! ¡Será lindo estar en un lugar donde no tendremos que preocuparnos por todo eso! ¡De aquí tienes Twilight! ¡Gracias! ¡Eres Flash, ¿cierto? ¡Sí! ¡Soy yo y tú eres tú! ¡Y no nos conocemos muy bien! ¡Ja! ¡Bien hecho viejo! ¡Claro! ¡Supongo que te veré por aquí! ¿Sabes que hay una chica idéntica a ti cuando está aquí pero vive en otra dimensión y es una princesa Pony? Ajá. Flash sentía algo por ella. ¡Ah! ¡Hola compañeros! ¡Si pudieran dirigirse al patio principal estaría de lujo! ¡Es hora de iniciar la mejor semana de campamento en la historia! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Everfree! ¡Soy gloriosa Daisy, la directora del campamento! ¡Considérenme su amigable guía de la naturaleza! ¡Y él es mi hermano, Timber Spruce! ¡Considérenme el tipo asombroso! ¡Al que deben invitar a lo divertido! ¡Queremos complacerlos! ¡Así que antes de asignarle sus tiendas, queremos oír sus sugerencias! ¡Son libres de hacer cualquier cosa que quieran! ¡Ah! ¡Excepto a pasear por la cantera! ¡Está prohibido! ¡Sí, pero fuera de eso, sus opiniones son muy amplias! ¡¿Qué actividades harán de esta la mejor semana de su vida hasta ahora?! ¡Escalar en roca! ¡Hecho! ¡Arquería! ¡Desde luego! ¡Expiro! ¡Naturalmente! Rainbow, sé que estás emocionada, pero podrías darle la oportunidad a alguien más de hacer sugerencias. ¡Manualidades! Mi mamá necesita guantes nuevos de cocina. ¡Yo pondré los telares! ¡Decoración de galletas! ¡Uy, preparo unas ricas galletas de azúcar! ¿Paseos matutines por el bosque? ¡Con bastones para todo el mundo! Un desfile de modas, en el que yo diseño los más fabulosos vestuarios inspirados en las últimas tendencias, y que los modelen mis compañeras en un hermoso escenario exterior. ¡Eso es una tradición! Literalmente nunca hemos hecho eso. Estaré oyendo sugerencias durante toda su estancia, así que si hay algo que quieran hacer o necesitan algo, solo pídalo. ¿Qué hay del regalo del campamento? Esa era mi tradición favorita del campamento Everfree. ¡El regalo del campamento, claro! ¿En serio? ¡Sí, en serio! Pues yo creí que... ¡Creíste mal! ¿Alguien más percibe algo de tensión entre Gloriosa y su hermano? ¡Algo! Cada año los campistas trabajan juntos para crear algo útil, un regalo para futuros campistas. Trabajar teniendo esa meta en común es básico para formar fuertes lazos que prevalecerán después de su tiempo aquí en el campamento. ¡Y por eso es que es tan importante! Este kiosco fue el regalo del grupo anterior. ¡Oh! ¡Y el totem y el reloj de sol también obra de campistas! El reloj de sol fue el regalo de nuestra clase. Aunque algunas personas creyeron que era poco práctico, ya que el reloj de sol nos sirve de noche. ¡Ah! Ustedes parecen ser un grupo asombroso, así que apuesto a que pensarán en algo inspirador para dejarlo aquí. Hablando de dejar cosas aquí, llegó la hora de darles la asignación de tiendas para que dejen su pesado equipaje ahí. Eh, las chicas recibirán su asignación de Timber. ¡Chicas, ustedes conmigo! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Estoy en la tienda Esmeralda! ¡Uy, también yo! ¡Agua marina! ¡También yo! ¡Oh, sí! ¡Me tocó la amatista! ¡Zafiro! ¡También yo! Digo, supongo que así es. Técnicamente los zafiros no son solo azules. Pueden ser rosas, morados, amarillos... La mayoría son azules. Por eso el nombre viene del latín Zafirus. Significa azul. Lo sé. ¿Pero sabías que los zafiros solo son rubíes que no tienen cromo? ¡No! ¿Pero sabías que la tienda Zafiro es la mejor de todas? No. ¿Por qué lo dices? Porque estás en ella. Eso le dices a todas las campistas. No es cierto. ¿Estás en la tienda rubí? Es la peor de todas. ¡No puede ser! Estoy bromeando, hermano. La rubí es genial. Es como la Zafiro, pero con cromo. Pero las tiendas rubí y coral se parecen mucho para el ojo común. A mejor te muestro dónde está. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? ¡Uh! Eso fue algo adorable. Ok, amigos, vayan a instalarse. Nos veremos en el muelle en 15 minutos para repasar las reglas de seguridad del campamento. ¡Avisenme si necesitan algo! Yo necesito algo. ¡Peddy Rich! ¡Qué gusto me da verte! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡El campamento está comenzando! Solo disfruto del panorama, gloriosa Daisy. Es tan... relajante. Bueno, puedes disfrutar cuando el campamento acabe. Ahora sí no te molesta. Bien. Eh... Fielfer Rich es un ex alumno del campamento. Le gusta visitar su viejo patio de juegos de vez en cuando. ¡Pero basta de él! Busquen sus tiendas y guarden sus cosas. ¡Daremos inicio a la mejor semana del campamento! Me gusta saber las reglas de seguridad. Pero espero que pueda empezar con mis diseños para el desfile de modas del campamento lo más pronto posible. Jeje. Aún no puedo creer que convenciste a gloriosa de hacer un desfile de moda. ¡Estamos en pleno bosque, por favor! ¡Tiene que ser aventurero! Se nota por la misma ropa de gloriosa que ella aprecia un look bien seleccionado, a pesar de que estemos en pleno bosque. ¡Muy bien! ¡Siempre que no me hagas usar uno de tus sofisticados vestuarios! ¿No lo harás, cierto? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Descuida, amiga! Irá perfectamente con tu sentido del estilo. ¡Uuuu! Fue extraño allá afuera, ¿no? Lo del tal Filthy Rich. ¿Eh? Ah, sí, eso creo. Me da la sensación de que gloriosa está ocultando algo más. Pero su hermano es muy lindo, ¿no? No está mal. ¡Uuuu! Ahora quien intenta ocultar algo más. ¡No es verdad! Oye, ¿estás bien? Te veías un poco agitada en el camino aquí. Tal vez tuvo otra de sus pesadillas. Estoy bien. Digo, ¿de qué me puedo quejar? Desde que me transfirieron aquí todos en Escuela Canterlot han sido muy lindos y abiertos. Sobre todo considerando lo que pasó en los juegos de la amistad. Eso no fue tu culpa. La directora Singe fue quien te alentó a tratar de usar esa magia para ganar los juegos con Escuela Crystal. No estabas lista para esa clase de poder. Pero eso ya acabó. Y si hay un grupo que pueda perdonarte por algo que quedó en el pasado, créeme, es este. ¿Van a venir o no? ¡No tardamos! Solo quiero ponerme un poco de bloqueador. Ah, habría jurado que lo empaqué. ¡Aquí está! ¿Tú lo hiciste? ¿Cómo es posible? No puedo creerlo. ¡Es sorprendente! ¿Estás bromeando? ¡Esto es genial! Digo, todos nos hemos transformado en ponis, nos salen orejas, alas, cola con lásers mágicos de arcoiris, pero nada como esto había pasado antes. ¿Cómo lo hiciste? No tengo la menor idea. Tal vez yo no fui. Tal vez fue ella. ¿Ella? ¿Quién? Nadie, olvídalo. ¿Podríamos no hablar sobre el tema? ¿Y podrías no mencionar el asunto de que hice levitar cosas con las otras? ¿Por qué no? Escuchaste a Applejack. Se supone que este es un lugar donde todos pueden alejarse de la magia. No quiero que sepan que traje una nueva variedad aquí. Si de verdad lo quieres así, no voy a decir nada. Así lo quiero. Ok, pero no necesariamente es algo malo. Creo que tendrás que levantarlo con la mano. No. No. Haber llegado así. ¿Qué dijiste? Yo no dije nada. Solo vengo a asegurarme de que todos vayan camino al muelle. ¿Necesitabas algo? No. Porque si hay cualquier cosa que pueda hacer para que esto sea la mejor semana en la historia, solo házmelo saber. A ver. Yo me encargo. Gracias. Estoy bien. La gente tan alegre me pone nerviosa. ¡Esto va a ser súper divertido! Supongo que no toda la gente. Es hermoso, ¿no creen? Parece un diamante brillando bajo el sol. Sí, es adorable el lugar. El aire fresco. La brisa fresca. Las aves que se posan en tu dedo. Creo que eso solo te pasa a ti. Las actividades acuáticas están disponibles a diario hasta el ocaso. Si quieren hacer canotaje, veleo, windsurf o nadar, solo avísenme. ¿No son la cosa más linda? ¡Ah! 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 ¡Guau! Sé que soy... encantador, pero no tienes que caer así. No debería estar tan celoso, ¿verdad? Después de todo, ella no es mi Twilight. No es que la otra Twilight fuera mía. Pero nosotros éramos... Ya sabes. Sí, lo entiendo. Pero tu Twilight es una princesa en ecuestria. Odio abrirte los ojos, pero ya pasará la mayor parte del tiempo. ¿Estás diciendo que debería olvidarme de ella? De hecho, sí. ¡Auch! No estás siendo delicada. La verdad, no es mi estilo. Lo siento. Este es un riesgo de seguridad. Le sugiero que cerremos el muelle durante el resto del campamento. ¡Oh, apuesta que no tendrá que ser durante todo el campamento! Solo necesita un pequeño arreglo. ¡Yo me encargo! O tal vez nosotras. Creo que todo el muelle se debe cambiar. Construir uno nuevo será nuestro regalo. Sí, lo usaremos, pero un muelle nuevo también le servirá a futuros campistas. Sería demasiado trabajo. No me gustaría que dejaran de hacer otras cosas divertidas por estar ocupadas construyendo un muelle para futuros campistas. Yo entiendo lo que dices, Timber. Pero somos Wonder Colts de Canterlot. Tenemos una reputación que mantener. Y no hay manera de que dejemos este lugar sin contribuir con el regalo del campamento más asombroso. Apoyo a Applejack. Construir un nuevo muelle es la opción. ¿Ustedes qué dicen? Parece que ya está decidido. Eso... parece. Es evidente esa tensión. Podríamos reforzar los cimientos. Hacerlo muy resistente. Y poner un letrero de madera que diga campamento, Everfree. Y unas cajitas con comida para alimentar a los patos y a los peces. Oh, y linternas para ver de noche. ¡Qué impactante! Y será una pasarela realmente perfecta para mi desfile de modas. Y más importante aún, será un buen lugar para atracar canoas y alimentar animales. Tú dices, Tomate. Yo digo lugar perfecto para exhibir los glamorosos estilos de chica bohemia. ¿Ustedes qué opinan? Va a requerir mucho trabajo, pero podemos hacerlo. ¡Sí! ¡Supervisión de adultos! ¡Ah! Lindo martillo. ¿De dónde lo sacaste? ¡Ah! ¡Ah! De la caja de herramientas. ¡Ja! No está mal. Yo hice el mío. ¿Haces lámparas con luces para el jardín de energía solar? ¡Qué ingenioso eres, Timber! ¿Tú crees que esto es ingenioso? Deberías vermearte con pasta. Soy como él, Picasso de los fideos. Ja, 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 ja. ¡Atención! Han hecho muchos avances, pero va a oscurecer pronto. Retomaremos esto mañana entre las otras actividades del campamento. Todos vayan a asearse y nos veremos junto a la fogata a las ocho para compartir malvaviscos e historias de terror. ¡Malvaviscos! Y fue cuando miró abajo y se dio cuenta de que traía calcetas moradas con un vestido tinto. ¿Escucharon color morado y tinto? ¡De la misma gama de colores! Esa fue una historia aterradora. Sí, me aterra que intente contarla otra vez. ¿Alguien más quiere contar una historia de miedo? Yo tengo una, pero se los advierto. Harían bien en abrazar a un amigo ahora. ¡Así de aterradora es la historia! ¡Ay, no! Es hora de que les hable sobre la leyenda de Gaia Everfree. Hace muchos años, mis bisabuelos llegaron a este bosque. Al ver su belleza, decidieron que sería el lugar perfecto para un campamento. Pero cuando comenzaron la construcción, cosas extrañas empezaron a pasar. Una noche muy oscura, cuando el viento aullaba, una rama atravesó el techo de su cabaña. Gritaron y corrieron afuera solo para ver una criatura gigante surgiendo de la tierra. Tenía el cabello recuento como las raíces de un árbol. Su boca tenía dientes de roca y sus ojos eran pozos de brea negra. Pero su aura brillaba como diamantes. A dondequiera que iba, dejaba una estela brillante a su paso. Temblorosos, mis bisabuelos le preguntaron quién era y qué quería. Con una voz profunda y grave, les dijo que su nombre era Gaia Everfree. Un espíritu antiguo que poseía dominio sobre el bosque. Y que mis bisabuelos estaban invadiendo su tierra. Les suplicaron que los dejara construir el campamento. Compartir este hermoso lugar con otros. Gaia Everfree al fin accedió. Y les advirtió que no podrían conservarlo para siempre. Que algún día iba a regresar a reclamar el bosque que le pertenecía. Así que si ven una estela brillante, sabrán que esa es... ¡Gaia Everfree! ¡Hola chicos! Lo siento, no quería asustarlos. Entonces, ¿por qué saliste de los arbustos? Es que tomé la ruta panorámica porque el bosque es bellísimo de noche. Pero nadie debe hacerlo sin un guía, ¿ok? ¡Muy bien todos! ¡Hora de ir a sus tiendas! ¡Oye, Gloriosa! ¿Tienes un cepillo de dientes extra? Es que olvidé el mío. ¡Claro que sí! Traeré uno para ti. ¡Ay! ¡Le temo a la oscuridad! ¿También tienes linternas? ¡Pues claro! ¡Yo me encargo! ¡Floreshite! Creo que esa historia me afectó. ¿Por qué? ¡No puede ser real! No estoy segura. ¡Gaia Everfree podría ser una criatura que fue echada de ecuestria y terminó en este mundo! ¡Es lo que pasó con las sirenas! Ah, sonó más como algo que Timber inventó para asustarnos. Al menos espero que sí. Lo último que quiero es que el campamento se arruine por alguna criatura con poderes mágicos. ¡Oh, sí, sí! Tuvimos que lidiar con más de la cuenta de esas. En el baile de otoño, la exhibición musical, los juegos de Amistad... ¡Ay, digo, ya saben, todo terminó bien, claro! Yo me siento cansada. Me voy a acostar. ¿Podrían dejar de mencionar lo que pasó en los juegos de la amistad? Creo que aún está muy sensible por eso. ¡Nuestros labios están sellados! Aquí estoy. ¡Por aquí! ¡Siempre estoy aquí! ¡No! ¿Qué, qué, qué pasa? Nada. Lo siento, Sunset. Ah, Twilight. Creo que sí pasó algo. ¡No! ¡No! ¿Tan pronto es hora de levantarse? Twilight, ¿en serio tenemos que hablar de esto? ¡No! ¡Para nada! Oye, yo sé que no quieres hacerlo, pero de verdad creo que debemos averiguar qué está sucediendo con tu magia. Si pudieras aprender a controlarla... Pero esa es la cosa, nunca podré controlarla. ¿Qué pasó allá? No fue mi intención. No vimos nada, así que no sabemos qué pasó. ¿Están bien? Sí. Fue algo muy extraño. Estábamos varados a mitad del lago sin nada de viento, pero así de la nada... ¡Bam! El viento aumentó y fuimos lanzados directo hacia el muelle. ¿No creen que haya sido el espíritu, o sí? No. Lo hice yo. Espíritu, da la cara. La gran y poderosa Trixi te lo ordena. ¿Qué es eso? Escañar. ¿Qué es la venyante? ¡Miren! Todo nuestro esfuerzo, arruinado. Al menos los peces se están comiendo bien. Hay que rescatar del lago a lo que se pueda. Tal vez podamos arreglarlo. Debemos intentar. El campamento Everfree necesita una pasarela. Muelle. Muelle, sí, a eso me refería. Solía ser tan simple, así lo entendía yo. Yo no sabía lo que ahora sé. La vida era mejor. La oscuridad se eleva desde aquí, muy dentro de mí. Si yo me acerro a la luz, seré libre al fin. Y puedo ser como soy, puedo así, ser feliz. Pero en vez de luchar contra todo lo que vi, ellas no deben ver. Amigo. Amigo. Mi. Son muchas ardillas Spike ¿Qué pasa? Estaba teniendo el sueño ideal Espera, ese sueño podría ser realidad Antes de que vayas a perseguir ardillas ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar Twilight? Me urge hablar con ella ¿Y qué pasó? ¿Volvió a levantar las cosas del suelo? De eso se trata No sé si fue ella Pero de ser así, hay que lidiar con ello de frente ¡Yo la puedo rastrear! Mantén la calma Respira hondo Tú no eres un monstruo ¡Ah! ¡Ah! Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Ah ¿Buscándote a ti? Ah Solo Salí al bosque a pasear y me perdí un poco Te mostraré el camino Soy un experto en este bosque He vivido aquí siempre Debe haber sido lindo Crecer en este lugar Sí, aunque tiene desventajas Cuando era niño deseaba que vendiéramos el lugar para vivir en la ciudad Como toda la gente ¿En serio? Tenía 10 años Quería visitar el centro comercial Jamás le conté eso a nadie Debe ser especial Y no solo porque tienes una rama en el cabello ¡Ay! ¿Cuánto tiempo llevaba eso ahí? No mucho Solo desde que empezamos a hablar ¿Por qué no me dijiste algo? Creo que ayudaremos a Twilight con eso de la magia un poco más tarde Escalar en roca se trata de perseverancia y confianza Rarity, debes confiar en que Applejack te cuidará Sí, así que puedes subir más rápido que ahora Rainbow Dash Lo siento Espere para esto desde que llegamos aquí Pues tendrás que esperar un poco más, querida ¡Qué bien, Twilight! Si me cuidas, al fin podré subir Iré a buscar otro arnés Ah, no estoy segura Yo voy a ver si mi hermana necesita algo ¿Te veo luego? Twilight, te encontré Te había estado buscando ¿Fue un terremoto? Aquí no hay fallas geológicas ¡Oigan! ¿Quién dejó este polvo brillante y cristalino? ¡Ah! ¡Ay, creo que ya me quiero bajar, por favor! Lo siento, está atorada ¡Ah! Applejack, ¿qué haces? ¿Todo está en orden por allá? No sé qué pasó Ni siquiera tiré tan fuerte Se puso ligera como una pluma de un momento a otro ¡Casi me matas el susto! ¡No fue mi culpa! ¿Te ayudaré a quitarte el arnés? ¡No! ¡Claro! ¿Qué es lo que acaba de suceder? Oh, vaya No sabes cuánto Lo siento Eso creo ¿Yo acabo de hacer Lo que haya sido eso? No Creo que haya sido tu culpa Le traeré una toalla a Applejack También yo No eres la única con un nuevo tipo de magia ¡Esto es genial! No, no lo es Rarity y Applejack pudieron haberse hecho daño ¿Por qué sucede esto? ¡Yo no! ¡Hola, chicas! ¿Puedo ayudarlas en algo? Ah, Applejack se cayó al lago ¡Ay, no! Va a necesitar toallas limpias Ropa seca ¡Ay, chocolate caliente! ¡Yo me encargo! ¿Floreshide? ¿Qué sucedió? No lo sé Solo estábamos decorando galletas y... ¡Y ya dije! ¡Tú necesitas más chispas! ¡Y tú necesitas más chispas! ¿Entonces lo habitual de Pinkie Pie? Yo estaba lanzando las chispas a Floreshide Cuando de pronto brillaron en rosa Y explotaron ¡Justo así! Solo que un poco antes Muy bien ¿Qué tal si dejas de... ...tocar cosas por un rato? Ay, no Realmente deberíamos limpiar esto ¿Alguien me puede ayudar? Gracias, señor Abe Pues claro que te daré algo de comer ¿Acabas de hablar? Pero yo no hablo, Pío No sé si eres la única ave a la que le entiendo Oh, no Por favor, no llames a tus amigos Mucho gusto en conocerlos también ¿Le estás hablando a las aves? Ah, sí ¿Les contaste lo que pasó? ¡Fue una locura! Elevé a Rarity en la roca de escalar como si no pesara Como si yo tuviera más fuerza de la que tengo Y yo hice aparecer algo como un diamante de la nada Y normalmente me emocionaría Los contornos eran perfectos Y la... Oh, lo siento Mandó a Applejack lejos y luego desapareció Hablando de desaparecer ¿Alguien ha visto a Rainbow Dash? ¡Oh! 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 ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡No lo sé! Fui corriendo a buscar el arnés y sin darme cuenta casi había regresado a la ciudad Pero si ibas a una super velocidad ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Porque la perdí cuando me alejé Y luego volvió al acercarme al campamento ¡Estar aquí nos da a todas nuevas habilidades mágicas! No todas tenemos nuevas habilidades Yo no tengo Pero Twilight... Tampoco las tiene Ah... Adiós a mi teoría de que dejar la escuela significaba dejar las cosas mágicas atrás Algo en el campamento debe estar causando esto Um... ¿Gaia Everfree? ¡Ah! ¡Ah, Applejack! A ti te estaba buscando Ten, te traje unas toallas y ropa seca Ah... ¿Pero qué pasó aquí? Lo estamos tratando de averiguar ¡Pues no se preocupen por eso! ¡Yo me encargo! ¡Gloriosa! ¡Perdí mi pelota en el lago! ¡Te conseguiré una nueva! Y a mí se me acabaron las flechas ¡No digas más! ¡Nuevas flechas para ti ahora! ¡Aquí estás! Si el cierre ya ha vuelto ¿Quieres que me encargue? ¡Por supuesto que no! ¡Yo me encargo! ¡Fluttershy! ¡Basta de gritos! ¡Pero yo no grité! ¡Por fin! ¿Nadie gritó? ¿Qué? ¡Atención, campistas! Quienes estén interesados en hacer linternas flotantes de papel Por favor, vengan a las mesas de picnic No sé lo que piensen ustedes Pero yo estuve esperando venir aquí por un mes ¿Podríamos olvidarnos de esta nueva magia? ¿Y tratar de disfrutar un poco el campamento? Yo también estaba emocionada por los diseños que creé para el desfile de modas Y yo no he podido vencer a casi nadie en Espiro Yo creo que hay que averiguarlo Pero si lo que todas quieren por ahora es olvidarlo ¡Sí! ¡Exactamente! Ah, Pinkie Pie ¿Qué estás haciendo? Pongo un albaviscos en mi linterna Cuando la encienda se verá hermosa y deliciosa Oye, Twilight ¿Por qué no estás con las demás? Sunset dijo que algo aquí hace que las demás tengan nueva magia Creo que es Midnight Sparkle Aún es parte de mí Puedo sentirla Y creo que su magia está infectando a mis amigas ¿Y qué vamos a hacer? No sé qué pueda hacer yo ¡Muy bien, amigos! ¡Es hora de ver volar sus linternas! ¡Oye, linda linterna! La mía es mi cara ¿Estás bien? Ajá No parece ser tú misma ¡Listos y... ¡Ahora! ¡Oh! ¡En fin! ¡Hay que aprovecharla! ¡Sí! ¡Hermosa y deliciosa! ¿Twilight? ¡Twilight! Ay, ¿a dónde va ahora? ¿Twilight? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Vamos a buscar un taxi que nos lleve a casa. Creo yo que intentaría sin pedirlo, porque sí lo haré. Twilight, no puedes irte. No creía que haya sido el espíritu, ¿o sí? No, lo hice yo. Creo que es Midnight Sparkle. Aún es parte de mí. Puedo sentirla y creo que su magia está infectando a mis amigas. Twilight, Midnight Sparkle no existe. Solo estás tú. ¿Cómo supiste qué pensaba? Cuando toqué tu mano, pude ver cosas. Pude comprender por qué te ibas. Mi nueva magia. ¡Es mi nueva magia! ¡Eso es increíble! No, no lo es. Estoy infectándote ahora. Twilight, debes dejar de ver esto como si fuera malo. Para ti es fácil decirlo. La magia te convirtió en algo hermoso. La última vez que yo intenté usarla, me convirtió en un monstruo. Tengo mucho miedo de que vuelva a ocurrir. Sí, la última vez me convertí en algo increíble. Pero también dejé que la magia me convirtiera en un monstruo. Así que si alguien entiende lo que estás pasando, soy yo. Puedo ayudarte, Twilight. Y tus otras amigas también te apoyarán. Pero no si huyes así. Me quedaré. Pero aún no creo que sea buena idea estar cerca de nuestras amigas ahora. No hasta saber por qué pasa esto. Me he entendido. ¿Qué fue eso? Espera. ¿Twilight? ¿Timber? Me alegra mucho que seas tú. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Y con un hacha. Solo estaba cortando leña. ¿A mitad de la noche? Necesitamos más para la fogata de mañana. Y si no lo hubiera conseguido ahora, sería una cosa más que gloriosa. Añadiría su lista. Yo me encargo. ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué hacen aquí hablando en el bosque a mitad de la noche? Ah, caminaba dormida. Twilight me halló y me llevaba al campamento. Vengan. Las acompañaré de vuelta. Yo las protegeré de... Por favor. Obviamente solo es un cuento de miedo que inventaste para contarlo en la fogata. Ah, no. Es genuino. ¿O cómo explicarían lo que pasó en el muelle? Y el momento en que tembló la tierra. Vengan. Conozco un atajo de vuelta. Genuino, ¿eh? Yo creo que encontramos a Gaia Everfree. Pero, ¿por qué se esforzaría para que creyéramos que es real? Tú no oíste decir que quería que su hermana vendiera el campamento. Si nadie quiere venir porque es el hogar de un antiguo espíritu de la naturaleza, le serviría para su causa. Hay que decirle a Twilight. No aún. Es obvio que está muy presionada ahora. Tenemos que estar 100% seguros para decirle que el chico que le gusta es un cretino que quiere ahuyentar a todos de aquí. ¡Ajá! ¿Nos vas a echar una mano aquí, Rarity? ¡Ay, me encantaría! Pero tengo que dejar listo este poncho si quiero que esté en el desfile de modas. Aunque al paso que van ambas, no sé si la pasaré en la alcance a estar lista. El muelle es el regalo al campamento. Y estará terminado. Eso sí, Rainbow se apresura y me trae más madera. Ya no puedo ir más rápido. Es que no quiero acabar en el bosque otra vez. ¡No seas absurda! ¿En serio? Sé que dije que deberíamos olvidar este asunto de la nueva magia, pero no puedo. ¿Qué tal si convierto la tabla en astillas? ¡Ajá! ¡Qué bien! Ya no tengo clavos. ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¿Creyeron que los clavos explotarían como las chispas? ¡Wow! ¡Suerte que no sucedió eso! ¡Ja! Ay, perdón, chicas. No fue mi intención y no sé cómo controlar esto. No te angusties. Ay, ninguna lo sabe. Y por eso no deberíamos fingir que no está pasando. ¿Tú también los tienes? Empezó anoche. Al tocar a la gente, puedo percibir lo que sienten y ver sus recuerdos. ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Tócame! ¡Tócame! ¡La palestina! ¡Uh! ¡Dulce! ¡Eso explica muchas cosas! ¡Sí! Chicas, no podemos hacer los poderes a un lado porque no parece el momento ideal para tenerlos. ¿Qué tal si resulta que realmente pueden mejorar las cosas? Tienes tu magia y no está tan bien. Pero tenerla destinal fue. Puede que sientas tu amor. Pero tal vez sea genial que te aceptas ya tu magia y le haces parte de tu ser. Pon solo un poco de tu magia. Déjala activar. Mezcla bien la situación y todo va a estar mejor. En segundos verás como el cambio se da porque al aceptar tu magia todo va a cambiar para bien. Acepta ya. Acepta ya tu magia. Déjala salir, suéltala ya. Aprende de tu magia. Y lo que hagas te podrá hacer feliz Pues la magia es parte de ti Que en tu camino hay que no puedes quitar La fuerza en ti hará tus sueños realidad No te escondas más de la magia que hay que usar Así ya nadie daño te hará Es tu magia y no está tan bien Pero tenerla destinar fue Si atenta estás, un buen amigo harás Y lo lograremos juntar Acepta ya tu magia Déjala salir, suéltala ya Aprende de tu magia Lo que hagas te podrá hacer feliz Pues la magia es parte de ti 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 ¡Eso fue 20% más genial! Y miren lo que lograron después de todo. ¡Por favor! ¿Hacemos un recorrido para el desfile de modas en este instante? Creí que no habías terminado de coser tu poncho. ¡He terminado! Comiencen sin mí. Debo ir a buscar a Twilight. Al ver lo que conseguimos aquí, tal vez la haga aceptar su magia también. No porque ella la tenga. ¡Desearía que no les hubieras contado esa ridícula historia! ¡Ay! ¡Todo esto es demasiado para ti! ¡Tienes que dejarlo atrás! Lo sabía. Él quiere deshacerse del campamento. ¿Sunset Shimmer? ¿Qué hacías detrás de esa puerta? ¿Qué? Ah, nada. Es que... perdió un arete. Ah, aquí está. Bueno, escuchar. Me alegra verte aquí. De hecho, quería agradecerte. ¿Por qué? Por ser franca. Y decirme que olvidara a Twilight. Necesitaba escucharlo. Claro, de nada. ¿Te... sucedió algo? ¿Qué? No. ¿Por qué? Por favor, Sunset. Salíamos juntos. Sé cuando algo te preocupa. Ah, ok. Te lo voy a decir, Flash. A una amiga le gusta a alguien, pero creo que ese alguien no es quien ella cree. No quiero molestar a mi amiga diciéndole lo que creo, porque también quiero protegerla. Porque si lo que creo que pasa es realidad, ella... Creo que es necesario que lo sepa. ¿Sabes? No. Pero lo que sí sé es que tu amiga tiene suerte de tener a alguien como tú cuidándola. ¿En serio? Sí. ¿Sabes? Eres diferente a cuando salíamos. Eres mucho más... linda. Gracias. Me alegra que lo notes. Ah, mira. Tal vez tú y yo podríamos retomar como... amigos. Ah, suena bien. ¿Me tengo que ir? ¡Claro! ¡Sí! Yo también quería retomar luego. Ah. Lo sabía. Definitivamente trama algo. Es Sunset. Dice que la vea en la cantera. Creí que no deberíamos excursionar tan lejos. Dice que es importante. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Shh! ¿Qué está pasando allá? Yo creo que es Gaia Everfree. O más bien alguien que quiere que creamos que ha vuelto. ¡Vamos! Este lugar es bellísimo. Hay algo de magia de ecuestre aquí. Puedo... puedo sentirla. ¡Esperen! Creí que Timber solo fingía que era una criatura de origen mágico. ¿Ahora dices que es real? ¿Timber? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Nada. Solamente soy yo. ¿Gloriosa? Pero... Timber... Estaba segura de que él era el que quería aparentar que Gaia Everfree había vuelto. ¿Eras tú la que intentaba ahuyentar a todos? Yo jamás intentaría ahuyentar a nadie del campamento Everfree. ¡Vaya, vaya! Estás retrasada con tus pagos, gloriosa. Yo soy dueño de la tierra ahora. ¡Por favor! Mis abuelos fundaron este lugar. Ha estado en la familia por generaciones. Debes dejar que el campamento continúe. ¿En vez de convertirlo en un hotel spa? ¿Que llenaran mis bolsillos con más dinero del que el campamento pudo darme? No lo creo posible. Por favor, Job, Job. Solo necesito un poco más de tiempo. Bien. Te doy de plazo hasta el final del mes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tú no sabes qué son esas cosas. Pero sé lo que pueden hacer. Estuve practicando. Puedo controlar su poder ahora. No lo sabes con certeza. Es nuestro campamento y nos lo van a arrebatar. Si esto debe ser nuestra última semana aquí, voy a usar lo que sea necesario para que fuente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estuviste usando magia por todo el lugar. Tenía que decirles algo para ocultar lo que hacías que era lo que querías que hiciera. ¡Desearía que no les hubieras contado toda esa ridícula historia! ¡Ay! Todo esto es demasiado para ti. ¡Tienes que dejarlo atrás! Timber no hablaba de que dejaras el campamento. Se refería a que dejaras los cristales mágicos. Todas las cosas que hacías para que esta fuera la mejor semana. Cada vez que usabas magia para eso, causaba otro problema en otra parte. Timber estaba ocultando lo que hacías. ¿Cómo sabes lo que hacía con los cristales? ¿Cómo es que sabes lo de la magia? Puedo ver cosas. Sentirlas. Porque yo también tengo magia. Al igual que ella. Y también nuestras amigas. ¡Gloriosa! Timber tenía razón. Tal vez deberías dejar de usar magia. Demasiada puede ser peligrosa si no sabes controlarla. Yo me encargo. Y ahora la usaré para salvar mi campamento. Solo necesito más poder. ¡No! Lo siento, chicas. Ya sé lo que debo hacer. Pero creo que no estamos en el mismo canal. Así que... ¡Gloriosa! 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 ¿Dónde están Twilight y Sunset? ¡Ay! Se pierden el ensayo con vestuario. ¡Ah! Supongo que podemos empezar sin ellas. ¡Cuando estés lista! Te dije que te gustaría. No está mal. Supongo. Puedo quedármela al final, ¿verdad? Se ve... ...diferente. ¡Sí! ¡Sí! Se ve... ...más alta. Esto es solo un avance. Tengo otra línea completa que estrenar para el evento. ¿Por qué se ve toda la...? ¡Ah! ¡Ay! ¡No es posible! ¡Atención, campistas! ¡Skaya Everfree! ¿Es real? ¡Ah! ¡Estamos perdidos! ¿Gloriosa? ¿Qué es lo que haces? ¿Esa es gloriosa? Me volví loca o sus pies no tocan el suelo. ¡Loco, loco! Hoy tengo un anuncio que hacer. Filthy Ridge quiere que esta sea la última sesión del campamento Everfree. Pero descuide. ¡Yo me encargo! ¡Ay, no puede ser! ¡Literalmente acabamos de construirlo! Esperado tanto ya. Para echarlo del lugar. Hoy la magia es mi salvación. Y me da más protección. Y así... ¡Luchamos! ¡Hoy por Everfree! ¡Bella es la naturaleza! ¡Hay que observarla! ¡No hay que temer a buitres que aquí están! Me tienes para protegerte de las espinas que hay. Soy libre al fin, por siempre soy. ¡Hoy! 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 Han entrado a nuestro lugar. No temas ya, pues hay amistad. 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 ¡Hoy por Everfree! ¿Por qué siempre nos pasan este tipo de cosas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que siempre hacemos. ¡Salvar el día! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡No sería que hubiera tiempo para hacer capas de super heroínas! ¡También yo! ¡Basta de hablar de ropa! ¡Hay que evitar que Gloriosa atrape a todo el mundo aquí! ¡No! ¡Más! ¡Hola! ¿Nos podrían dar una mano? ¿O pata? Nos vendría muy bien una salida. ¡Oh! ¡Ah! ¡No está funcionando! ¡Su magia es demasiado fuerte! ¡Bien hecho, Spike! Twilight, tienes que usar tu magia. No creo poder levantar algo tan grande. Es la única posibilidad de salir de aquí y ayudar a los demás. ¿Por qué están enfrentándome? ¡Hago esto para salvar el campamento! ¡Lo hago por ustedes! ¡Gloriosa! Solo hay que meditarlo por un momento. ¿Quieres? Digo, creo que el campamento Everfree es totalmente encantador. Pero la verdad, no creo estar lista para dejar mis viajes semanales al spa. ¿Al spa? ¡Al spa! ¡Gloriosa! ¡Esta no es la manera! Agradezco tu preocupación, Timber. ¡Pero yo me encargo! ¡No! ¡No lo harás! Twilight, ¿crees que puedas usar tu magia? No quiero usarla de más. ¿Midnight Frackle podría surgir? Twilight, nuestras amigas están ahí. Muy bien. ¡Por favor, Gloriosa! ¡Lo que haces es una locura! ¡Tienes que escucharme! Ella no es Gloriosa. ¡Trylight! ¡Sonce! ¡Están bien! Esa no es tu hermana. Es alguien que fue consumida por la magia de Cuestria. ¡Seas quien seas! ¡Deja a mi hermana, por favor! ¡Te lo suplico, Gloriosa! ¡Vuelve! ¡Te necesito! ¡Gloriosa! 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 ¡No puedo sostener esto para siempre! Depende de ti. Puedes usar tu magia para hacer las zarzas a un lado. ¡No! Son muchas zarzas. Requeriría mucha magia. ¡No puedo! ¡Es la única manera! ¡Ya tienes que aceptar la magia en tu interior! ¿Pero y si ella toma el control? ¿Qué tal si en vez de salvar a todos, me convierto en Midnight Sparkle y solo lo empeoro todo? ¡Eso no sucederá! ¡No lo permitiremos! ¡Tú puedes, Twilight! ¡Tú tienes que ser más fuerte que ella! ¡Nunca podrás controlarme! ¡Yo siempre seré parte de ti! ¡Tú eres una luz, querida! ¡Una fuerza del bien! ¡Sí! ¡Sólo patea el trasero de la oscuridad! ¡Te apoyamos, Twilight! ¡Aquí estaremos, pase lo que pase! ¡Nosotras creemos en ti! ¡Tú no eres Midnight Sparkle! ¡No! ¡Yo soy Twilight Sparkle! ¡Y la magia que llevo en mi interior es... ¡La magia de la amistad! ¡Gracias para poder poder desatüngar! ¡Venga la magia que llevo en mi interior! ¡Súite! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Gloriosa? ¿Pero qué? ¿Qué sucedió? Está bien. Todo va a estar bien. ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Guau! ¡Linda joya! ¿Qué? ¿Qué es esto? No estoy segura, pero tenemos una especie de conexión con ellos. Casi no me importa lo que sean. ¡Son hermosos! ¡Ah! ¡Y combinan muy bien con la otra colección que preparé para el desfile de modas! ¿Qué? ¿Tal vez se canceló? ¿No es así? No saben cuánto lo siento. Solo quería que fuera la mejor semana del campamento Everfree en la historia. Y en vez de eso, dice que fuera la peor. Tal vez se para bien que Filthy Rich tenga el campamento. No, no lo es. Este campamento ha significado mucho para muchas personas, incluyéndonos a mi hermana y a mí. ¿Por qué crees que queríamos traer a nuestros alumnos? No dejaremos que Filthy Rich tome este lugar. Si este lugar es importante para ustedes, tal vez también para los otros campistas que vinieron en años anteriores. Y tal vez haremos que nos ayuden a salvarlo. ¿Con una recaudación o un baile? ¡Nuestra banda tocaría! Yo puedo componer una canción solo para la ocasión. ¡Sí! ¡Qué buena idea! Todas son buenas ideas, pero ¿dónde lo haríamos? Podría ser en la Cueva de los Cristales. ¡Un baile de cristal! ¡Me encanta! Pues admiro el entusiasmo de todos. ¡En serio que sí! Pero es que no sé cómo organizaremos un baile para mañana invitando a todo el mundo. ¡Nos encargaremos! Creía que solo eran historias. No creí que fueran verdad. Pues cuenta no medir. Que la historia puedo cambiar. Ahora sé que escribo mi canción. Y con el gran final que decido yo. Tragedia no será. Sino una fantasía genial. ¡Hey! 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 Puede ser un héroe, sí. ¡Oh! ¡Oh! Siempre para ti estaré. ¿Quién es que seguir la leyenda que hay dentro de ti? Es siempre aquí. ¡Everly! Oh oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, sé la leyenda que hay dentro de ti Oh oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, oh ah, sé la leyenda que hay dentro de ti Alguna vez el miedo me atrapó, lo dejé y él me encadenó Miren que alto vuelo ya, me está aburrido estar acá Cuando amigos a mi lado hay No hay prejuicios, nada que aguantar Y juntas brillaremos más Que noche hay que disfrutar Hey, hey, hey Puedes ser un héroe, sí Oh, oh, oh Siempre para ti estaré Puedes seguir La leyenda que hay dentro de ti Siempre aquí Siempre aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que la leyenda que hay dentro de ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que la leyenda que hay dentro de ti Les agradezco mucho por venir Y por ayudarnos a recolectar los fondos para... ¡Salvar el campamento Everfree! ¡Sí! Muchas gracias Por todo esto Ah, si hubiera pedido ayuda desde un principio Oye, no te angusties Esto es lo que hacemos No es por presumir ni nada Pero fue genial como salvé a estos campistas de esas rubus fruticosus Ramas de zarzamura Conozco bien el género Solo es algo extraño que digas que salvaste a los campistas Creí que fui yo Sí Pero yo te salvé de caer en el muelle para que tú salvaras a los campistas Así que en teoría Yo lo hice todo Me alegra haberte conocido Oh, oh ¿Qué pasa? Eso suena como una despedida Y yo estaba esperando que aún pudiéramos vernos Tal vez ir a cenar y ver una peli Sí Eso me encantaría ¡Qué bien! Al ver esto me lo imaginé Lo siento Debo llevarme a Timber Hay unos donantes a los que quiero que conozca Eran muy amigos de papá y mamá Al rato bailamos ¿Ok? Ajá Adorable Parece que es un chico muy cool ¿Sabes qué otra cosa es cool? Nuestros nuevos superpoderes Repartí unos 400 volantes Puse el escenario Y tuve tiempo de pasar por pizza ¡Adoro mi supervelocidad! Respecto a eso Creo que los cristales son la fuente de los superpoderes ¿No nos pedirás que los devolvamos o sí? ¡No! De hecho Creo que tal vez nuestro destino era tenerlos desde siempre ¡También yo! ¡Ay! Pero aún hay algo sobre lo cual tengo duda ¿Qué cosa? ¿De dónde vino la magia que impregnó esta cueva? La tercera es la vencida O es la quinta Perdí la cuenta Lo que importa es que la pasarela está terminada Querrás decir El muelle Ay, tomate, jitomate Es lo mismo ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar!